Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Natalia Salazar y hoy te quiero compartir cómo hacer un ganache para montar. Yo lo llamo buttercream ganache, está súper fácil de hacer, es con pocos ingredientes y te va a quedar así de espectacular. Espero que te animes a elaborarlo, pero antes de empezar te invito a que te suscribas en este canal y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Bienvenidos. Aquí te dejo la lista de los ingredientes que también los tendrás en la cajita de la información y en el comentario fijado. Para esta receta vamos a utilizar chocolate blanco con un porcentaje de cacao, pero si no tienes puedes usar un sucedáneo, el que tú encuentres, al que le puedes agregar el 28 o 30% de manteca de cacao. Esto es opcional. Te recomiendo también que utilices una vainilla de excelente calidad y mantequilla sin sal. Muy importante, no uses margarina. También puedes reemplazar la crema de leche o nata por una crema vegetal tipo chantilly. Y lo primero que vas a hacer es llevar a hervir tu crema de leche como se ve acá con la vainilla. Tiene que romper en el hervor para pasteurizar nuestra crema de leche. Reservamos y aparte tienes que tener listo el chocolate blanco con la mantequilla, así como se ve en el video. Y sobre esto vas a volcar la crema de leche caliente. Así. Y vas a esperar un minutito más o menos hasta que se empiece a disolver. Lo vamos a empezar a revolver, así como se ve acá. Puedes hacerlo con una espátula o mejor aún con un batidor de alambre como se ve aquí. Si le falta calor le puedes meter al microondas unos 30 segundos, dependiendo el calor que le haga falta. No pasa nada. La idea es que se derrita. Y en mi caso me gusta también procesarlo con este procesador manual, este mixer manual, porque queda perfecto. Y así se emulsiona y se integran todos los ingredientes súper bien. Entonces lo vas a hacer así si tú lo tienes o lo puedes seguir batiendo con tu batidor manual hasta que todo esté disuelto. A veces el ganache no sale bien porque le hace falta este proceso de emulsificado o de batido, que ayuda mucho a que se integren todos los ingredientes. ¿Por qué no te sale? Especialmente cuando estás usando solo un chocolate sucedáneo, es decir, el que no tiene porcentaje de cacao. Este suele botar la manteca o su materia grasa del chocolate. Recuerda que el chocolate blanco no es un chocolate real, es solo un sustituto. Por eso es importante si consigues en tu país manteca de cacao, le agregues para que le ayude a estabilizarse, a mejorar el sabor y que te quede realmente un producto delicioso. A mí me quedó así como pueden observar. Yo uso el sucedáneo y le agrego la manteca de cacao. Me queda estupendo. Y una vez listo, lo que vas a hacer es colocar el plástico film a tope o a piel, como se lo llama, para evitar que se forme una costra, así como se ve aquí en el video. Y lo vas a llevar a refrigeración hasta que se enfríe y quede una mezcla cremosa. Y aquí ya me lo llevé. Y luego de que pasaron varias horas, o mejor aún de un día para otro, te tiene que quedar en esta consistencia cremosa, como se puede observar acá. Es riquísimo. Y por acá, miren, lo que hice es batir nuestro ganache. Lo estamos montando. Y te tiene que quedar en esta consistencia súper cremosa. Así que en este punto, si te está gustando este video, te invito a que le des like, le pongas tu comentario, porque eso ayuda muchísimo a que se visualice más este video si te está encantando. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y como les había comentado, te puede servir como cobertura o también como pre-cobertura, como estoy colocando acá. Colocas en una manga de repostería sobre tu torta. Esto verán próximamente el video completo en el siguiente video, así que no te lo pierdas. Donde te mostraré hacer un brillo espejo. Entonces, esta torta lo estaba preparando para eso. Puedes colocar la cobertura, así como se ve acá. Te queda estupendo. No te lo recomiendo como pre-cobertura de fondant, porque este es un poquito más suave. Bueno, dependerá tu clima. Tienes que hacer pruebas. Para climas calurosos, no recomiendo. Y así me quedaron, miren, las tortitas de estas para el siguiente video, que no te lo puedes perder. Y por acá te quiero mostrar cómo utilizar tu crema montada. Vas a utilizar la boquilla o punta de tu preferencia. Rellenas tu manga de repostería. Y simplemente vas a proceder a hacer la forma deseada. En mi caso hice este churrito, como la llame yo, el rosetón, usando esta boquilla en forma de rosita. Es un poquito inclinada. Puedes hacer las formas que más te gusten. Es muy estable, pero recuerda siempre mantener a una temperatura controlada y en refrigeración para que no se te dañe. Pero en el lugar donde exhibas tu producto, si no le da la luz del sol directo y no hace demasiado calor, sí te puede durar 3 a 4 horas. La idea es que no pase muchísimo tiempo expuesto en el calor directo, porque las capas se van a mover y todo se va a dañar. Además, recuerda, como siempre te digo, es comida. Y por acá estoy ya decorando mi torta con brillo espejo. Estaba deliciosa. Acá la voy a cortar. Y así me quedó el producto terminado, que podrás verlo en el próximo video. Que te lo dejaré acá en los videos sugeridos si me ves desde el futuro. Y como siempre, no te vayas sin comentar, compartir, suscribirte a este canal, por supuesto. Mi nombre es Natalia Salazar. Gracias a todos los miembros del canal. Puedes unirte abajo en el botón donde dice unirse. Sígueme en todas mis redes sociales. En todo lado estoy como arroba nataliasalazarbypc. Y por acá te dejo más de mis videos. Conmigo será hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.